Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo dos noticias. La primera es buena, al menos para mí, y la segunda es mala. Se confirma una de las noticias que yo ya adelanté en este humilde canal, que Ousmane Dembélé va a fichar por el Chelsea de Thomas Tuchel. El entrenador alemán fue clave en convencer al delantero francés, aparte del dinero obviamente, porque ya lo tuvo en el Borussia Dortmund y fue donde mejor rindió Ousmane Dembélé. Para mí es muy buena noticia, no quiero desagradecidos en mi club, no quiero jugadores que se ríen de mi querido Barcelona, obviamente no le deseo ningún mal, que le vaya bien, pero sin lugar a dudas fue un error garrafal de Bartomeu fichar a ese jugador y sobre todo pagar el pastizal que hemos pagado por él. Por cierto, el sustituto de Ousmane Dembélé va a ser con total seguridad el gran delantero brasileño del Leeds, Rafinha. Y ahora vamos con el tema principal de hoy, la noticia mala. Se nos va un crack, un auténtico crack del Barcelona. Se nos va una joya mundial. El Real Madrid de Florentino Pérez está a punto de robarnos a uno de nuestros mejores jugadores. Se trata de nada más y nada menos del crack canterano Gaby. Según una fuente muy cercana a Real Madrid, el plan de Florentino Pérez que Gaby no renueve con el Barcelona y que fiche por el Real Madrid la próxima temporada totalmente gratis con una prima de fichaje. Ojalá no se cumpla este plan de Florentino Pérez y que Gaby acabe renovando por nuestro querido Barcelona pasándole lo mismo que Kylian Mbappé. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.